Vamos chicos, vamos chicos Adelante el equipo de los guerreros, además es su turno Sí, además Mr. G me estoy tomando el tiempo para decirlo despacio para que el público también juegue Pero Renzo no está haciendo Cuéntame Mr. G 3, 2, 1 ¿Cuántos ceros hay en un billón? 9 Correcto, ¿cuál es la música tradicional que se suele escuchar en Navidad? Los villancicos Correcto, ¿cuántos años tiene un siglo? 10, 5 ¿Cuál es el villancico que dice asómate a la ventana porque está naciendo Dios? Paso, paso, paso ¿Cómo se llama el triángulo que tiene todos sus lados diferentes? Escaleno Correcto, ¿cuál es el nombre del pastel tradicional relleno de pasas y frutas confitadas que se come en Navidad? ¡Panetón! Correcto, ¿cuántas unidades tiene una docena? Una docena tiene 12 unidades Correcto 32 con 70 ¡Sí, también! ¡Sí, también la Navidad! ¡Qué bonito! Es el turno de los guerreros A ver ¿Me cuento? Cuando usted quiera 3, 2, 1 ¿Dónde puso María Jesús después de su nacimiento? ¿En un pesebre o en los brazos de José? En un pesebre Correcto, ¿cuántas sílabas tiene la palabra zanahoria? 4 Correcto Nombre al rey mago que faltaba Baltasar, Caspar y... Melchor Correcto, ¿cuáles son los cuatro puntos cardinales? Norte, sur, este, oeste Correcto, completa la canción Era Rodolfo Unreno que tenía la nariz roja como un... Era Rodolfo Unreno Roja como un qué? No Tomate, ¿cuál es la capital del departamento de Lambayeque? Chiclayo Correcto Perfecto 35 con 34 Paciencia, pues estamos a punto de recibir la Navidad Así es Y la paciencia es algo que hay que cultivar Vamos con el rojiverde Vamos chicos Voy con la cuenta 3, 2, 1 ¿Qué famoso actor interpreta al Grinch? Paso Kim Carrey, ¿quién es conocido como el Libertador de América? San Martín No, Simón Bolívar En el Villancisco, campana sobre campana ¿Quiénes tocan las campanas? Y sobre campana una Los Ángeles, ¿cómo se llama el pigmento verde de las plantas? Paso Vamos, Clorofila ¿Cuáles son los dos colores más representativos de la Navidad? Rojo y blanco No, rojo y verde ¿Cuántos centímetros tiene 3 metros? 300 Correcto ¿En qué animal se montó María para llegar a Belén? En un caballo En un burro ¿Cuántos días tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del sol? Que no vuelvan a jugar tanto, por favor 1-1 Agradecemos a Lomas por los uniformes de nuestros competidores Lomas, lo mejor en ropa deportiva Visita su máquina web www.lomas.p Gracias Lomas 3-2-1 Va ¿Cuántos días tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del sol? 365 Correcto ¿Cuál es la universidad más antigua del Perú? Completito Universidad Nacional Mayor de San Marco Maravilloso ¿Quién fue el primer emperador romano? César Augusto Correcto ¿Cómo se llama el personaje que es de color verde y no volviendo a Navidad? Grinch Correcto ¿Qué civilización construyó Machu Picchu? Inca Correcto ¡Vamos! 25 con 64 ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vamos con los combatientes! Vamos, chicos, vamos, concentrados, por favor ¡Vamos, imparables! Turno del rojiverde 3, 2, 1 ¡Vamos! ¿Qué famoso astrónomo fue condenado por la iglesia por defender que la Tierra giraba alrededor del sol? ¿Nicolás Copérdico o Galileo Galilei? Galileo Galilei Correcto ¿Cuál es la primera línea del Villancí con Noche de Paz? Noche de Paz, Noche de Amor Correcto ¿Dónde nació Simón Bolívar? Venezuela Correcto ¿Cuál fue el primer mamífero clonado de la historia? Una oveja ¿Dónde dio a luz la Virgen María? En un establo Correcto ¿Quiénes fueron los protagonistas de la Guerra Fría? ¡Vamos! ¡Vamos, Pancho! ¡2 a 1! ¡Vamos, chicas! Adelante el equipo de los guerreros, además es su turno Sí, además Mr. Jim, estoy tomando el tiempo para decirlo despacio para que el público también juegue, pero Renzo no está haciendo eso, lo está diciendo súper rápido y estamos recibiendo quejas 3, 2, 1 ¿Quiénes fueron los protagonistas de la Guerra Fría? Uy, paso, no sé Los Estados Unidos y la Unión Soviética ¿En qué departamento del Perú se encuentran las líneas de Nazca? En la Libertad ICA ICA, no ¿Dónde se coloca cada año el árbol de Navidad más grande de Estados Unidos? Nueva York En el Centro de Rockefeller Mi barrio ¿De qué país fue el presidente Nelson Mandela? Sudáfrica Correcto ¿Cuál fue la civilización que inventó la rueda? ¿Mesopotamia o la antigua China? Eh, Mesopotamia Correcto ¿Qué famoso actor interpreta a Kevin en la película Mi pobre Angelito? Uf, Dios mío Astro Stoburn No, Kali Kalkin Ok ¿Quién fue la primera persona en afirmar que la Tierra era redonda? ¿Pitágoras o Galileo Galilei? Galileo Galilei No, Pitágoras ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? Eh, 12 años No, 116 ¿En qué país surgió la tradición de poner un árbol en Navidad? ¿Estados Unidos o en Alemania? Estados Unidos No, en Alemania ¿Quién fue el conquistador español que lideró la conquista del Perú? Eh, Francisco Pizarro Sí, es correcto ¿Dónde se celebró el primer mundial de fútbol en la historia? ¡Yo lo sé, Uruguay! Correcto Sí ¿Qué artículo se coloca tradicionalmente en la punta del árbol de Navidad? ¡Una estrella! Así es Como tú 1, 12, 85 Y hemos hecho increíbles Excelente, Jota Tres horas y media Vamos, compatientes, por favor Porque la gente tiene que entender el juego Está comido en la mitad de la barba también Vamos Un, macho Tres, dos, uno, va ¿Cuál fue el primer metal utilizado por el hombre? El bronce No, el cobre ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de China? ¿Cuatro o cinco? Cinco Correcto ¿Qué día del año se celebra la noche buena? El 24 de diciembre Correcto ¿Quién ganó la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022? Será argentino Correcto ¿Cuál es el símbolo químico del zinc? ¡El C! No, ZN ¿Cuántas velas lleva la coronada adviento? Perdón ¿Cuántas velas lleva la coronada adviento? ¡Dos! No, cuatro ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Spiderman lejos de casa? ¿Tom Holland o Andrew Garfield? Andrew Garfield No, Tom Holland Contra que choco el Titanic Contra el iceberg Correcto ¿Con qué se decoraban los primeros árboles de Navidad? ¿Manzanas y velas o juguetes y velas? Manzanas y velas Correcto Punto para los competentes Dos a dos está el marcador Vamos con los guerreros A cinco programas de la gran final de esta guerra Tres, dos, uno va ¿Qué animal se encuentra representado en el escudo nacional del Perú? La Vicuña Correcto ¿Quién es el jugador con más puntos anotados en la historia de la NBA? Michael Jordan No, Lebron James Según la tradición ¿Dónde vive Papá Noel? En el Polo Norte Correcto ¿Cuál es la capital de Emiratos Árabes Unidos? Abu Dhabi o Dubai? Eh, Abu Dhabi Correcto ¿Cómo se dice sandía en inglés? Paternall Ah, correcto ¿De qué país sudamericano se le conoce a Santa Claus como Viejo Pascuero? Eh, Uruguay No, Chile ¿Cuál fue la primera película en el estudio de animación de Pixar? Eh, este, Campanita No, Toy Story ¿De qué país se encuentra la ciudad de Praga? ¿Praga? Sí Eh, ay, eh República Checa ¿Cómo se dice Feliz Navidad en inglés? Merry Christmas Oh, God bless you Correcto ¡5303! Muy bien ¿Ves? Lo he hecho bien No sé por qué me aprobó Panetón glaseado Me ha provocado Muy bien, vamos con los competentes 3, 2, 1, va ¿Cuál es la bebida destilada típica del Perú? El pisco Correcto ¿Cuál es el océano más pequeño del mundo? El Ártico Correcto ¿Cuál es el nombre del reino que guía el trineo de Santa Claus? Paso Rodolfo ¿Cuál es el nombre de la actriz que interpretó a Hermione? En las películas de Harry Potter De Mahuacho De Dean Samuelson ¿Cuál red social fue comprada por Elon Musk? Instagram No, Twitter ¿De qué país es originario el Panetón? ¿El Panetón? ¿De Perú? No, de Italia ¿Qué país es el máximo productor de petróleo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!